En septiembre 15 Apple se la comió. De verdad, de verdad que muchas personas sintonizaron para ver esa presentación esperando a ver si al fin íbamos a tener alguna noticia referente al nuevo iPhone, pero no, no fue así. Por más que sé que hubo rumores, pero de cualquier manera quedaba la esperanza y después de escuchar algo que les voy a mencionar más adelante cuando les esté hablando de los productos que sí mencionaron, le voy a decir por qué mantuve esperanza casi hasta el final para que me dejaran caer de la forma en que me dejaron caer y peor todavía las cosas que mencionaron. Sin más preámbulos, vamos allá. Vamos rápidamente a hablar de ese producto que fue el que se comió el show, el Apple Watch Series 6. Para aquellas personas que se estén preguntando si debo hacer el cambio o no debo hacer el cambio, voy a dejar esto para después de terminar de hablar de los relojes. Sí, dije relojes, hay más de un reloj nuevo, pero vamos a dejar eso para ahorita. El Apple Watch Series 6 va a comenzar en $399 dólares y va a llegar hasta $849 dólares. Y para que sepan, este año murió el Apple Watch de cerámica. Significa que no hay Apple Watch de cerámica. Las terminaciones que hay son en aluminio, que es la más económica, stainless steel y titanio, que ahora es el tope de la línea. Lo cual a mí me sorprende bastante porque si ustedes ponen un reloj al lado del otro, stainless steel y titanio, yo estoy seguro que la inmensa mayoría de las personas, aparte de porque el color es un poco distinto, nadie se va a dar cuenta de la diferencia entre uno y el otro. Sin embargo, el más caro es el que se parece al más barato. La característica nueva que trajo este teléfono, ahora este teléfono te va a poder leer cuánto oxígeno tú tienes en la sangre y lo va a hacer en un periodo de 15 segundos. Ellos se aseguraron dejar saber que esto no reemplaza esos sistemas o esas pruebas que hacen esto de una forma certera, pero que sí pudieron dominar bastante y obtener resultados bastante similares a lo que es esa prueba original. Honestamente, en mi opinión, aparte de esto, el reloj es lo mismo. Es exactamente el mismo reloj que la serie 5, así que, como les dije, lo voy a discutir más adelante, pero si estoy diciendo ya que es idéntico al serie 5, ustedes tienen idea por dónde voy. Aparte de esto, hay otro reloj que se presentó, que es el Apple Watch SE. Por mucho que se rumoró que se iba a llamar SE, parece que Apple escuchó a esos fanáticos y hizo caso y dijo, sí, vamos a ponerle el nombre del SE y, honestamente, es como que resucitaron el serie 4, pero lo hicieron mejor. Es un 4.5. Tiene el procesador del Apple Watch serie 5, pero en todas las otras cosas es un serie 4. O sea, que no tiene el Always On Display, que era la diferencia principal entre el serie 4 y el serie 5, pero aparte de esto, son básicamente, la distinción entre un reloj y otro es nula. O sea, por fuera usted lo mira y es el mismo reloj. Hasta donde tengo entendido, esas terminaciones solamente van a ser el aluminio del iPhone SE. Obviamente, estas terminaciones van a ser en aluminio por la razón de que es el reloj más económico. Así que, para ellos ahorrar dinero, pues, por supuesto, va a ser en el material más económico en el cual ellos hacen este reloj. Va a venir dos colores nuevos. El Product Red, que de todos es el que más me gusta, sin embargo, no viene para ni stainless steel, ni el de titanio, y un color azul, básicamente confirmando que el próximo iPhone va a ser azul. Y para que combine tu reloj con tu teléfono, destacaron el color azul. Y si me van a preguntar lo del rojo, el iPhone SE viene rojo. O sea, que puedes comprarte el Apple Watch rojo para que combine con tu teléfono. Si no, de cualquier manera, el azul y el rojo son dos colores que, por más distintos que sean, cuando tú los unes, se ven de show. Y después que me llevaron acá arriba con dos relojes nuevos, incluso dejándote saber que tienen ahora un sistema para tú configurar más de un reloj al mismo Apple ID con el mismo celular. O sea, que para estas familias que usted le quiere comprar a su hijo un Apple Watch, que yo lo pensaría, ¿verdad? Pero si usted lo quiere hacer, si usted le quiere comprar ese reloj, pues usted ahora puede setearlo o puede configurarlo con su teléfono. Pero después que hacen todo esto y me suben acá arriba y yo, ¡Wow! O sea, Apple está haciendo todo de show. Me dejan caer. Me dejaron caer. Dejan saber que ya no van a venir con el bloquecito de cargar de 5 watts. Salió una señora hablando de que por ahorrar para que no haya mucho desperdicio, como se sabía que ya se estaba rumorando. Pero, o sea, en serio que después que me dices que al fin le puedo comprar un reloj a mi hijo, me vas a decir que no te voy a traer el bloquecito para cargar. ¿Y dónde el niño va a cargar el reloj? ¿Dónde el niño? En el caso mío, pues obviamente sí, yo tengo más de un bloque, yo le puedo dar uno de los míos. Pero ellos más adelante dicen, referente a los iPads, que es la primera vez que las personas están comprando un iPad. Y es muchas veces la primera vez que, si es para un niño, es la primera vez y no tiene teléfono, es que va a tener el reloj. Y no le vas a incluir con qué cargarlo. O sea, el nene se va a tener que tunear entre papá y mamá para cargar su reloj. No sé, de verdad que no. Miren mi cara, no. De verdad que no. Vamos a hablar ahora referente a los iPads. Sí, mencionaron y lanzaron actualizaciones a los iPads, específicamente al iPad. Esto entiendo que es la octava generación del iPad. Va a costar 329 dólares. Muy buen precio para un iPad de 10.2 pulgadas. Retina Display. Muy buen precio. Tiene el procesador del iPhone XS y el XR. O sea, que en ese año salió el procesador A12 y ese es el procesador que están usando o que va a usar este iPad nuevo que lanzaron. Aparte de esto, el iPad sigue siendo exactamente igual. Lo único que tiene es un nuevo procesador para tener más fuerza, obviamente, poder hacer trabajos mejor y más fácil. Y adicional a eso, lo más importante, más años de actualizaciones. Al ello es actualizar el procesador y no actualizar más nada, pues obviamente, con solamente actualizar ese procesador, ya te garantiza que vas a tener por lo menos 5 o 6 años de actualizaciones. Solamente va a funcionar con el Apple Pencil primera generación. ¿Qué significa esto? Que aunque va a traer un cargador USB-C, la otra punta sigue siendo Lightning. O sea, que él va a seguir conectando Lightning igual que el último iPhone. ¿Por qué? Para usted poder utilizar y parear el... Parear. Eso no está bien dicho, yo creo. Anyway, ustedes me entienden. Para hacer el pairing del primer lápiz, pues usted tiene que conectarlo a través del Lightning al dispositivo o al iPad que lo va a estar utilizando. So, la entrada va a seguir siendo Lightning, aunque el cargador va a ser un cargador USB-C que se supone que cargue más rápido. Así que, por lo menos en esa, bregaron bien. Lo otro que presentaron fue la iPad Air. La iPad Air va a ser 10.9 pulgadas y va a ser bien parecida a lo que es la iPad Pro, que es la que yo estoy usando incluso ahora mismo para... Si me ven mirando hacia el lado es porque estoy leyendo de la información que tengo aquí para poder refrescarme la memoria. Esta iPad Air va a costar... ¿Ves? Lo acabo de hacer. Esta iPad Air va a costar 599 dólares en su configuración básica. Va a tener un procesador A14. Sí, el A14 que va a salir en los iPhone nuevos que todavía los iPhone no salieron. Bueno, ese es el procesador que ese iPad va a tener. Así que, de todas las iPads que no sean las Pro, va a ser el iPad con el procesador más potente que tiene Apple en estos momentos. Incluso el procesador es de 5 nanómetros la arquitectura. O sea, que va a poder darte más capacidad, menos consumo de electricidad. Así que se supone que esa batería dure bastante. Se parece mucho a lo que es el iPad Pro de 11 pulgadas. Es más, déjenme enseñarle aquí mi iPad Pro de 11 pulgadas. Ustedes pueden ver, es bien similar a este iPad. Si no me equivoco, no tiene estas líneas en la parte de arriba. Aquí ustedes pueden ver la parte de al frente del iPad. Así que sé que está sucio. No se preocupen, no nos concentremos en eso. Este es el iPad Pro al frente. Ahora, ese iPad Air, el Home Button, va a tener Touch ID. O sea, que en vez de el iPad Pro, que usted con la cara lo desbloquea, en este caso va a ser en el Touch ID como los teléfonos iPhone de años anteriores. Con ese Touch ID, usted puede desbloquear su iPad y comenzar a utilizarlo. Aparte de eso, sí va a usar la segunda generación del Apple Pencil y usted sencillamente, básicamente lo lanza y él cae en su lugar para poder ir cargando. Así que, por lo menos en eso, se parece bastante. Ahora, sí les quería mencionar. Déjenme volver a salir. Ustedes pueden ver aquí... No, no se puede ver muy bien. Vamos a... No, esto está oscuro. Ok, ustedes pueden ver aquí los bordes del iPad. En el iPad Air nuevo, esos bordes son un poco más anchos. Por eso es que el iPad es 10.9 pulgadas. Aparte de eso, no trae el refresh rate o la actualización de 120 Hz como trae este iPad Pro. Pero entiendo que por un precio de... ¿Cuánto era? 599 dólares. No es mal precio. Ahora, 600 dólares y ya por 800, tú te puedes comprar una iPad Pro. Incluso el modelo nuevo tiene su LiDAR, su doble lente, etc. Así que es algo que ustedes obviamente van a tener que considerar al momento de hacer su compra. Finalmente, en el caso de la iPad Air, la iPad Air va a venir en 5 colores. Space Gray, Blanco, Rose Gold, Verde y el que ellos le llaman el Sky Blue. En mi opinión, honestamente, el más bonito es el Rose Gold. Se ve espectacular ese iPad con ese color. Es bien llamativo, llama mucho la atención. Me gustó bastante. Ahora, el problema que tengo con que hayan anunciado el iPad Air. El iPad Air lo anunciaron el día 15 de septiembre. No va a estar disponible para poder enviarse hasta octubre. Apple, si de cualquier manera tú vas a anunciar el iPhone, lo vas a retrasar para octubre, porque en octubre es que vas a poder lanzarlo. ¿Por qué me enseñas entonces un iPad? Que de cualquier manera también se va a salir en octubre. No va a salir hasta octubre. De verdad, de verdad que fue lo que le llaman en Estados Unidos clickbait. Fue un muy buen clickbait. Mucha gente estuvo esperando, pensaban que no, que ellos ya tú verás, ellos lo van a anunciar. Terminaron no anunciando nada. Pero finalmente, mi opinión, el Apple Watch Series 6, muy buen reloj, muy buena actualización, solamente para aquellas personas que tengan un reloj Apple Series 3, Apple Watch Series 3 o anterior. Yo tengo un Apple Watch Series 3, así que yo estaría en ese grupo y lo voy a considerar. Puede ser que sí, que haga la actualización. Para aquellas personas que tienen el Apple Watch Series 4 y el Series 5, no vale la pena, honestamente, hacer la actualización. Mejor quédense con su reloj. La diferencia no es tanta, a menos que la lectura del oxígeno en la sangre sea algo necesario de salud para usted. No les recomiendo que hagan el cambio porque no tiene más nada. O que usted sea de esas personas que yo tengo que tener lo más nuevo y lo más caro. Si usted es de esas personas, pues usted va y se lo compra, bien por usted. El iPad, en mi opinión, es mejor el más económico porque el iPad Air, para el precio en el que está, solamente está a una diferencia no muy significativa del iPad Pro. El iPad Pro es mucho mejor iPad, pero siempre va a haber un grupo de gente al cual le va a funcionar ese iPad. Así que si ese iPad está para usted, cómprelo. Como les dije, los colores me encantaron. El que Apple haya decidido hacer finalmente algo que no fuera Space Gray o blanco y pusieran ese Rose Gold, el verde y el Sky Blue, me encantó. Si te gustó este video, recuerda darle me gusta aquí abajo, adicional a esto, recuerda suscribirte y darle a la campana para que recibas notificaciones de cuando tengamos nuevos videos, incluyendo el video de cuando sea que salga ese nuevo iPhone. Y aparte de esto, todo lo nuevo que hay en noticias y rumores de tecnología. Hasta la próxima.